Hola chicas, ¿qué tal? Para este primer vídeo del 2011 os tengo preparada una sorpresa ¿Queréis saber cuál es? Pues venid conmigo Bueno, pues ¡tachán! Esta es Divina Es la tienda donde trabajo A ver si puedo andar sin que se me mueva mucho la cámara Que si no luego marea mucho cuando lo vemos Bueno, como podéis ver es una tienda de productos de peluquería Por aquí están todos los tintes Seguimos avanzando Por aquí están los champús Las cositas de estética De ademas Pinzas El escaparate La puerta Esa soy yo, hola chicas, ¿qué tal? Esta es la zona de varios Las gomitas para el pelo Las horquillitas para las niñas La zona de colonias Y bueno, un poquito de textil Bufandas y tal, ahora para el invierno ¿Qué tal, qué os parece? ¿Lo veis bien? Bueno Pues este es mi centro de trabajo Abrí la tienda en el 2008 Con mucha ilusión, muchas ganas Como bien os digo al principio En lo que es la descripción sobre mí Soy oficiala de peluquería Soy técnico en color Y me encanta mi trabajo Aquí me paso ocho horas al día Y no me canso Me gusta hablar con la gente Ver el cabello que tienen Lo que necesitan Aconsejarlas de lo que les va bien Y para mí es mi pasión Más que un trabajo Como bien digo en la descripción Pues es un hobby Y nada, pues estoy muy contenta Me gusta mucho mi trabajo Y ahora si me seguís Os voy a enseñar Desde donde grabo los tutoriales Vamos allá Bueno, pues detrás de esta puerta Está mi oficina Este fondo ya lo conocéis Os resulta familiar seguramente Y mi ordenador Aquí me siento Y comenzamos a rodar Bueno, y ya en mi silla De nuevo Esta es la sorpresa que os quería dar Ahora nos conocemos un poquito mejor Y espero que sigáis viendo mis vídeos Y que me sigáis pidiendo Que suba cosas O me sigáis haciendo llegar vuestras dudas Que yo seguiré aquí Al otro lado de la pantalla Pues nada chicas Un besito Y nos vemos enseguida Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!